¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? Muy bienvenidos a IntroVimover, bienvenidos a las historias de la Primera Guerra Mundial en Battlefield 1, muchas gracias, no muchísimas, porque estéis por aquí, y vámonos, segunda historia, amigos de altos vuelos, lucha por la supremacía aérea como piloto voluntario de las Fuerzas Aéreas Británicas. Al lío, a ver qué nos cuenta. Volando y girando en lo más alto, como bandadas de pájaros, los pilotos estaban envueltos en un halo de romanticismo. Eran los espadachines modernos de los cielos. Pero en realidad, la mayoría de aquellos valientes acabaron en tierra, entre los restos humentes de sus aviones. A ver qué tal termina esta historia, no lo sé. Vuelo de prueba, tantea el caza Bristol F2A, que todavía está sin probar. Bueno, ya verás tú, con lo torpe que soy yo manejando esto en los Battlefield de siempre, manejando vehículos aéreos, no es lo mío, eh. Bosgos, Francia, primavera de 1917. Los aliados están perdiendo la guerra en el aire. El ejército aéreo alemán domina el frente occidental con la superioridad de sus aviones y afamados ases con una cifra récord de eliminaciones. Las Fuerzas Aéreas Británicas apenas pueden competir con ellos. La mayoría de los pilotos de reemplazo tienen menos de 10 horas de experiencia. De media, la esperanza de vida de un piloto de combate de las Fuerzas Aéreas Británicas es de 17 días. Sobre una Francia desgarrada por la guerra, se van elevando un nuevo modelo de avión tras otro. Las innovaciones son una apuesta, algunas funcionan, otras no. Los aviadores arriesgan la vida con tecnología que no ha sido probada. Los que baten las estadísticas y sobreviven, se adaptan rápidamente o tienen suerte. Lo he dicho. Tiempos... Siempre son tiempos complicados para ir a la guerra, pero joder... No sé... Tanques no fiables, aviones que ni siquiera se han probado... No tengo nada más que apostar... Idiota... El avión... Es demasiado... Y por qué no, diablos, ya lo tengo ganado... Ah, sí... Vamos a ver qué tienen... Joder, vaya paliza, chaval... Limpiesé la boca a Blackburn... Eso no me lo esperaba... Pero aún así, creo que al final llevaré ese avión. Pero... ¿Qué... Coño? ¡Ha perdido! ¡Le he ganado! El caso, Rahm... Es que es un avión precioso y... Usted es un imbécil. ¡Le he ganado limpiamente, por el amor de Dios! ¡Lo se acerca a mi cometa! ¡Cabrón! ¡No puede hacerme esto! ¡Le he ganado! ¡Le he ganado! Me llamo Clay Blackburn. Soy piloto... Y me gusta apostar. ¡Soy George Rackham! ¡George Rackham, joder, escúcheme! ¡No se acerque a mi avión, cabrón! Si tuviera que elegir mi mayor defecto... Diría... Que no soy una persona muy honrada. No parece el típico caballero inglés, ni mucho menos. ¡George! ¡Soy Wilson! ¡Usted debe de ser George Rackham! ¡Claro! ¡Soy Rackham! ¡Soy su hombre! ¿Rackham? ¿De qué me suena, tío? No sé si debería sonarme ese nombre, pero me suena un montón. ¡Vamos a volar esta cometa! Una escalera de color pintada en el avión. ¡Qué bueno! ¡Qué guay! ¡Se hace pasar por ellos! ¡Ostras! ¡Cómo mola! ¡Dios, qué bonito! ¡Dios, Wilson! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Por mi culpa! ¿Es perfecto para ir de picnic? ¡Claro! ¡Ve aquel avión! ¡Debe alcanzarle! ¡Ya, ya! ¡Cercarse al caza para iniciar la prueba! ¡Podríamos ir a cortejar a un par de damas! ¿Qué dice? ¡Damas! ¡Estamos en un vuelo de prueba! ¡Siga el camino que está trazando ese avión! ¡Vale! ¡Usted manda! ¡Por lo visto! El Bristol F2A es un nuevo diseño de avión. De nuevo despliegue en el frente. Descubre de qué es capaz. Vale, con el ratón parece que más o menos el control no es terrorífico. Más o menos hasta me puedo más o menos manejar y todo. ¡Qué bonito es, por favor! No quiero empezar a tocar botones, pero imagino que habrá una velocidad mayor. Supongo, ¿no? Perseguir al avión aliado. Control de aceleración con lo W, vale. Vale. ¿Sabes cuándo echo de menos tener una... Tener una alfombrilla un poquito más grande? Hostia, quien pilote ese avión va un poco como muy... Lo intento, pero quien está pilotando ahí pilota guay. Muy bien. Mantenga esta distancia. ¡Avonte! ¡A corte distancias! Lo intento, pero estamos al lado de la roca, ¿vale, Wilson? Por cierto, Wilson, ¿te han contado que en el futuro va a haber una peli que se llama Naufra? ¿Sales tú? Bueno... Lo voy a atropellar, ¿eh? Vale, no. Me voy a estrellar por idiota. Lo que pasa es que pensaba que todavía teníamos espacio, ¿no? No pensaba que estuviéramos tan cerca de las montañas. Frena para reducir la velocidad y girar más rápido. O sea, en principio solo es ratón y W. Y freno... ¿Freno con la S? Freno con la S, vale. Estoy mirando la sensibilidad también. No sé, estoy incluso por mirar a ver... Si veo que no lo manejo del todo bien, igual intento... Veamos cómo responde a la velocidad. Síganlo de cerca. Igual intento cambiar el que no esté el... Si lo diré, la dirección del ratón. O sea, que si subo bajo y si bajo subo, pues cambiarla. Porque a lo mejor me guío mejor. No lo sé. Bueno, vamos a intentarlo otra vez más. He puesto el... He puesto los controles normales. Aún así creo que la sensibilidad está al máximo y aún así no me vale. He puesto los controles al revés. O sea, ahora cuando bajo, bajo. Cuando subo, subo. A ver si así me manejo mejor. A ver si así me manejo mejor y no me como aquí al colega. Bueno, ahora parece que... No sé, la cosa tiene más sentido. Veremos. Vamos. Hombre, ahora yo creo que igual es mejor. Bueno. Uh. Cometa. Aún quedan aerosacos. Acérquese y dispare. De acuerdo. Vale. Y teníamos otro detrás. Bueno, parece que así... No sé, me manejo un poco mejor. Aún así lo he dicho. Necesitaría mucha más alfombrilla, eh. Vale. Así... Mola. ¿Seguro? Yo no. ¿En serio? ¿Blancos en tierra? ¿Dónde? Usar cohetes para destruir los blancos en tierra. Subo un poco antes de atacar el objetivo en tierra. Esta técnica te dará tiempo suficiente para apuntar sin riesgo. Eh... Vale. ¿Están detrás los blancos en tierra? Ah, vale. Es que no los había visto. Espérate. Subamos. Vale. Recargados. Son ocho misiles. Vale. 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 No sabía que era americano. Claro. Eso le pega. Para no ser ningún... Ni de lejos un lore inglés. Hostia. Aviones rojos. Con cruz negra. Anda que no mola ni nada. A por ellos. Destruir todos los que haces enemigos. Vale. Vale. Se acabó el juego. Uff. Que chulo tío. Ahora que... Ahora... Que sí que puedo manejar esto. Uff. ¿Hecho? No. Sigue. Ven aquí, hombre. Vale. No. Hostia. Por un momento pensé que se paraba el... Y que lo diga. El motor. Hostia. Deje de volar en línea recta. No. Intentan ponerse detrás de nosotros. Eso ha sido el motor. Y la velocidad lo habrá desestabilizado. Prepare lo que pueda en la parte delantera. Vale. Yo si no ya voy enfocando a tierra, eh. Busco un sitio donde aterrizar, pero vamos. Ese río pide a gritos. Vale, 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 vale. Más alemanes. ¿Dónde? Agárrese fuerte. Detrás. Disparar desde tan lejos no tiene sentido. Joder. Solo son cinco. Lo veo. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Fuera. Gira, 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 gira. ¿Dónde estáis, chiquitines? Ven aquí. Que tengo tocado, eh. Bueno, que igual va tocando volver, ¿no? Tenemos el avión regulín. ¿Dónde irá? Por allí. Y nosotros también. Vale. Le seguimos. Pues lo dicho, era el tema de el invertir o no los controles. Lo que me hacía totalmente inútil pilotando. Ahora soy solo inútil, no totalmente. Muy bonito, tío. Muy chulo. Me mola, me mola, me mola. Está como una cabra este tío. ¡Ostras! Vale. Acabo de atropellar con un avión a un alemán. Buena foto, Wilson. Buena foto, Wilson. Descubrimos donde guardaban los alemanes la munición para medio frente occidental. Y las fotos de Wilson ayudarían a la central a lanzar un ataque en condiciones. Solo había un problema. No estoy tan seguro. Venga ya. Hemos hecho algo grande. Nos van a dar una medalla. Es que no tendríamos que haber estado allí. Cuando el comandante vea esas fotos, le dará lo mismo. Hemos hecho algo grande. Podemos repetirlo. Hagamos un trato. Si estamos juntos en esto, entonces deberá prometerme que volveré de una pieza. Eso está hecho. Prometo. Deme su palabra. Vale, lo prometo. Iba a decir ya que Wilson tenía pinta de ser el típico personaje que me jodería mucho que muriera. Qué mala pinta tiene esto. Bueno, aparte de que nos vamos a llevar una bronca por hacernos pasar por George. Un gran piloto. ¿Vamos a atacar la base o...? Antes de darnos cuenta, volvíamos a estar en el aire. Debíamos despejar el camino para que los bombarderos pudieran volar la fortaleza en mil pedazos. Pero primero, teníamos que derribar los aerostatos. No me gustaría estar en la piel del alemán del puesto de vigilancia del aerostato. Luego teníamos que acabar con sus camiones antiaéreos. El asalto había comenzado cuando llegamos. Debíamos derribar sus defensas y escoltar a nuestros bombarderos hasta el objetivo. Una tarea complicada. Pero dijeron que una victoria aquí podría cambiar el curso de la guerra. Huelga decir que Wilson no estaba contento. La verdad, puede que esto sea bastante peligroso. Confíe en mí y fíjense en los machos. Emisión. Vamos, 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 vamos. A ver si me centro en los... Vale, gira. Tengo una bien detrás, eh. Vale. Vale. Los cañones antiaéreos se están posicionando ahí abajo. Los veo. Destruyamoslos cuanto antes. El enemigo nos persigue. Esquímelo. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ya me ha parecido, cabeza cuadrada. Fantástico. Uno menos del que preocuparse. No sé si centrarme en los... Uf, 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 uf. Uf, uf, uf. No, 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 no. Ya voy, ya voy. No, 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 no. Ven aquí, hombre. Me están dejando el avión como... Dispare a los camiones. Dispare a los camiones. Dispare a los camiones. Vaya, hombre. Bueno, vaya hombre, no. Pensaba que siquiera había acertado alguno, pero... Me da que no, no. Me da que no, no. ¿Listo? Listo. Ya lo tenemos. Buen trabajo. Vale. Vale, vale. Buena. Nooo. Venga, 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 venga. Fríate. ¡No! ¡Estamos bien! ¡Esperen! ¡Ruff! ¿Qué? ¿Me queda uno? ¿Me queda algún bombardero? Porque vamos... Hombre, mientras nos den a nosotros, a los bombarderos no les atacan. Vale. Estoy muy lejos. Vamos, 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 vamos. Venga, fuera. Agh. Buah, son... La de Dios. Protege la formación de bombarderos. Lo intento. Seguimos de una fiesta. Buf. No, 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 no. ven aquí. Vale, me acabo de atropellar a alguien. ¿Qué? ¿Otra pasada más? Otra pasada más necesitamos. Le dimos. Vale. Eso es, ponte delante. Vale. A ver, camiones, abajo. Hola. Vale. No. Ostras, que estaban recargándose los misiles y yo iba como un idiota. No puedo acercarme tanto al suelo. No. Seré idiota, tío. Ay, Dios. Jo, yo creo que para esto igual el... no sé. Lo que pasa es que sería más sencillo... Estaba pensando, para girar, pues girar con la A y con la B, ¿no? El avión, en vez de con él girando el ratón. Que a mí, por ejemplo, pues no tengo alfombría suficiente, ni me da... ni me da la sensibilidad. Pero bueno, entonces sí que sería, a lo mejor, demasiado fácil. Venga, 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 venga. Vamos, hombre, con que llega al menos... un par... Si, acabo de destruir yo mi propio bombardero, porque yo lo valgo. ¿Llegan un par de bombarderos, al menos? O ni eso. Vale, estamos como antes, el último ataque. Hay camiones abajo... No, no, no. Estos giros serían mucho más sencillos, pero claro, perdería a lo mejor toda la gracia, ¿no? Girar con A y con D en vez de con el ratón. Que girara más fuerte, vamos. Uy, no te repares. Camiones... No sé si hay. Bueno, por cierto, no estoy utilizando misiles... No, me supongo que no, ¿no? No, no, no merece la pena. Decía usar misiles en el aire contra los aviones. No, no, no. Vamos... Vale... ahora igual llegan unos cuantos... ¿estamos? ¡estamos! fortaleza destrozada y bien, ¿y ahora qué? ¡como mola, tío! ¡no! espérate que me coloque la alfombrilla bien, aunque parece que caemos a tierra, ¿no? ¿tendremos que conseguir un avión nuevo, reparar un avión o algo así? ¿y habrá misión en tierra? ¿o será todo volando? bueno, con el tanque había en tierra, así que supongo que aquí también mil perdones por mi manejo maravilloso de piloto profesional el avión estaba destrozado, el morro había quedado enterrado en tierra de nadie a un kilómetro al oeste de donde cayó el pobre Wilson no consiguió escapar, tuvo mala suerte, pero yo tenía problemas más urgentes bueno hemos caído en casa ajena recoger casquillos para distraer, ¿no? hace un casquillo para quitarle, para quitarte un soldado en medio cogemos la pala y a por él ah, vale, claro, espérate que, claro, se me olvidaba, ahora jajaja tengo que esperar, porque, perdón, porque ahora tengo invertido también el control este jajaja, que listo soy perdón, gente, ahora vengo vale, es que se me había ido la mano invirtiendo controles perdón, gente vale, tenemos un rifle vale ¿qué tenemos por aquí? había otro tipo, ¿verdad? sí, le acabo de oír amigo, disfruta de la meada, porque me da a mí que va a ser la última regresar que siempre he sido muy sigiloso me he escabullido por puertas traseras de bares y ventanas de dormitorios en fin tampoco hay que entrar en detalles el caso es que cuando los alemanes se fueron me empleé a fondo hacia el frente británico silencioso como un gato callejero no me extraña entre mi posición y el frente británico había trincheras alemanas armas alemanas y la mitad de la población de Berlín con ganas de pelear le pega al amigo Blackbur el haberse escapado de más de un de uno o dos dormitorios vale, quiero... ah, vale, pero no llevo claro estaba manteniendo la Q por ver si veía algún prismático o sea, por si tenía prismáticos pero no... no es el caso claro, y tengo la sensibilidad también súper fuerte para el avión es que... uff, aquí... a ver que hacer una mezcla de alguna manera para no hacerlo muy 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 mal vale, ¿tú estás solo, campeón? pillemos el hacha, ¿por qué no? vale, esto me gusta, esto me gusta 10 balas solo, eh 10 balas solo, eh 10 balas solo, eh era mi día de suerte los ingleses debían de estar tomando té con pastas en lugar de disparar a los alemanes aún así tenía que llegar a nuestro lado de la línea antes de que comenzaran a disparar de nuevo hombre, puedo pasar de este grupo, ¿no? puedo intentar avanzar sin más por en medio sin que nadie me vea si no hacemos ruido y tal, yo creo que lo puedo conseguir no vale quiero la ametralladora, prefiero la ametralladora al rifle ahora mismo por si la cosa se pone complicadita, mirad qué tamaño de los proyectiles, eh joder por si acaso te da por girarte vale vale, pensaba que esto me serviría mira que ratas como caballos, chaval pensaba que esto me serviría para poder pasar, pero no no llama la atención, ¿verdad? de ninguno en serio, estoy llamando la atención de los de allí lejos estoy llamando la atención de todos menos de los que quiero, estupendo venga, por ahí, por ahí, por ahí vale, me está buscando, pero yo... avanzo, tío que vengan a las trincheras a buscarme las trincheras estaban llenas de lo mejorcito del kaiser con suerte, esperarían que los enemigos llegaran desde otro lado con suerte un arma activada traerá refuerzos enemigos y la desactivas, evitará que lleguen, ¿dónde le eches ahí una alarma, tío? ah, vale bocinón este, vale vamos a por este ¿no puedo matarte o qué? ay, perdón, gente no sabía yo si sería que no podríamos matarlo o algo así solo hay un camino, supongo, ¿no? por las trincheras tiene pinta sé que no ha sido lo mejor del mundo cargarse a un pobre hombre que está ahí en el hospital pero... inhabilitar inhabilitemos vamos por dentro mejor no no hay un una bala vale vale dios vale, ametralladora y prepárate que empieza el lío vale, igual vienen todos por el otro lado y puedo irme por aquí no, no, no estás bien para nadie date la vuelta date la vuelta vale, 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 vale eso, eso, vosotros por ahí no digáis nada no digáis nada vale, creo que se acabó están dando la vuelta no pues nada, al lío vamos, 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 vamos corre, corre fuera bueno, no hay hacha para tanto alemán corre, 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 corre corre, corre tuve que agacharme por la docena de ametralladoras alemanas que tenía detrás vale, yo creo que me han perdido vamos por aquí Wilson, tío, ¿o qué? ¿está ahí? joder venga, hombre, va, va, va ¿en serio? lo vamos a dejar atrás la casa de una pieza baje la voz ¿qué hay de la medalla y de lo de ser héroes? no soy ningún héroe pero me dio su palabra su palabra, joder así que pude ser un buen hombre y ayudarme o si es un maldito cabrón mentiroso es una camilla, ¿no? lo podemos arrastrar o algo así o entablillar o lo que sea ¿qué coño? ¿en serio? venga, vamos, va, va regresar a las líneas aliadas vale aguanta, hombre, aguanta ¿tengo algún arma? no no puedo usar armas mientras llevo a Wilson si nuestras líneas van a saber que somos de los buenos o nos van a acribillar porque yo no sé qué decirte vamos, vamos, vamos vamos venga, todo sea por el espíritu de Metal Gear vamos llegamos a esa cobertura llegamos, llegamos, llegamos llegamos vale, quieto vale, traen aquí al tanque, al tanque, al tanque, al tanque, al tanque corre no veo el siguiente punto está volviendo a ver, ahora cuando vuelva yo creo que nos da tiempo a llegar vamos vamos corre nos ven joder por los pelos ya casi Wilson venga, venga que nos vean no somos alemanes vale llegará bien Wilson aguantará bien hecho hombre, bien hecho Wilson 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 había dicho que yo era un mentiroso hijo de perra lo traje de vuelta porque seguramente tenía razón y odio que así sea con todas mis fuerzas ¿estás cargado por ese hombre por tierra de nadie? este tipo es todo un héroe no, no lo es ni de lejos es un tramposo un ladrón y un mentiroso y pagará por sus actos yo pensaba que ya nos habrían pillado antes del vuelo de la misión esta se acabó Blackburn no te pases Blackburn vale volvemos a casa no como querríamos pero volvemos parece entonces vuelve a la granja hablaré a su favor lo haré en el consejo de Dios tal vez sirva de algo lo dudo pero gracias hostia venga hombre bueno Rackham hasta luego Rackham las esposas cogemos el avión y a por ellos va 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 nos vamos a dar caña en pleno Londres en serio seguro que no quiere quedarse al margen ni hablar me debe una bulletera medalla jajaja oh que chulo por favor bueno la de Dios Dios no me da no me da no tengo tanta vamos vamos claro tengo que volver a poner la sensibilidad en modo avión uy perdón colega también también sabéis algo que me recuerda a esto que lógicamente en esto y en bueno en los combates de la segunda guerra mundial están basados los combates de Star Wars pues en eso jajaja en los combates de X-Win versus Tie Fighter y estas cosas ven aquí ay ay a por él tengo uno delante ¿dónde tío? bueno con las nubes no vale iba a decir con las nubes no lo veo no no lo veo hasta que lo tengo encima vale va vamos 52 bombardeos realizaron las aviación alemana contra contra Gran Bretaña tío vale ojo que me lo como y ya sabemos lo que pasa cuando eh ven aquí abajo joli lo vuelvo a tener detrás te tengo te tenemos todos hombre ven aquí varoncito rojo vale bombarderos ahora nos toca a nosotros fastidiar los bombarderos va uff los bombarderos son el objetivo céntrese en ellos voy a acelerar al máximo y a bajar en pillado para estimar a los artilleros aguante tenemos uno en la cola elúdalo vale venga venga que lo tenemos que lo tenemos que lo tenemos vamos no vale pensé que me lo comía bueno me lo comí pero pensé que no me iban a permitir sobrevivir dígame que está bien no disparan uff vamos rápido 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 a por él vale eso tratando de bombarderos detrás dios que pasa practicando el rollo japonés de la segunda guerra mundial o que nada nada reparamos 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 frenamos venga ya te tengo wow vale joder que susto de cabeza a por ellos venga hombre que esto es fácil de destruir no mira la vida que tienen no he dicho nada supongo que la idea es esa no supongo que la idea es vamos 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 venga gira adiós me quedo sin sin alfombrilla frena gira un poco más un poco más va 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 que lo tenemos ojo eh que estamos regular por no decir regulín todavía aguanta en serio tío venga 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 explota ya que dios que vas a hacer loco joder a huevos chaval si voy a morir que sea ahí arriba usted y su bocaza Blackpool jajaja 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 wow vamos 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 eh tengo algo no no llevamos ningún arma vale jajaja ya lo sé ya pues no te diría yo que no Wilson por no decirte que sí total el cañón ¿dónde está sí probemos a llamarle por su nombre vamos 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 va va rápido 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 Vale, tenemos arma Tenemos arma Tomar el cañón antiaéreo Suena fácil Dios Parece que lo de volar en cepelín No era lo más seguro del mundo, ¿no? Hostia Joder, que susto No Vale Camino equivocado Nada Al bombero Que le han dado piticlón y eso ¿Qué tenemos aquí? Me vale ¡Ey! Susto Joder, si no pensaba que eso era un tío agachado ¿Qué pasa, tío? Nos vemos las caras otra vez Venga, a por ellos Dale, 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 dale Rápido, rápido Venga, va, 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 va En toda la cruz Que para eso está Listo Son demasiados, eh Oh Otro, otro Y quítatelo de en medio, Wilson Vamos, vamos, vamos Guau Espectacular No lo siguiente Sí, igual va tocando Madre de Dios ¿Cómo vamos a salir de aquí? Me parece una buena opción Es espectacular Vamos Pero hasta decir basta Caímos a la web, ¿en serio? Joder Y esa es mi historia Un hombre egoísta Que arriesgó su vida Para salvarla de otro Y al hacerlo Se salvó a sí mismo En la guerra, sin embargo Todo se confunde Y seguramente Oigan otras versiones El malvado piloto Que robó un avión Y mató a su compañero Para después mentir Engañar Y asesinar Mientras atravesaba Medio frente occidental Y todo para huir De un consejo de guerra En el caos De un ataque aéreo Wilson Pero no hagan caso A nada de eso Yo les he contado La verdad Yo jamás me inventaría Una historia como esa Ostras ¿Verdad? ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! Y no te va a mostrar A Wilson al final ¡Qué guay! ¡Qué bien contada! Sí, señor ¡Qué chula! Claro, por eso Yo recordaba de la intro La escena en la que Sí que le da A Wilson Se supone Cuando estaba moribundo Y tal ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chula! Sí, señor No me ha molado La cara al final De... Yo no contaría Ese tipo de historia ¿Verdad? ¡Qué guay! Bueno, esta A lo mejor fui yo Que por tomármelo Con sigilo Supongo que será por eso ¿No? Tomarme con sigilo La primera Por eso me duró Dos capítulos Esta realmente Ha durado uno Eran también Cinco trozos Pero bueno También igual El avión es más dinámico No lo sé Pero bueno Esto va a quedar en un capítulo Pero me ha gustado Me ha gustado también El toque El toque será verdad No será verdad Manejar el avión Aunque soy muy inútil Cuando lo pones En la En la inversión Correcta Del movimiento Está bien Es muy bonito El juego En general Es muy bonito Y nada Bueno gente Pues eso Mañana Si os apetece Avantisaboya Que guay La música Es preciosa Es bonito No sé Me está Me está gustando mucho Sí señor Nada gente Muchas gracias Por haberos pasado Sed buenos Nos vemos por los vídeos